Hola, buenas noches señores, como están, hay alguien ahí ahorita, viéndonos aquí en el programa Vox Ballistic, la temporada 2018-2019, a ver, vamos a ver quien anda por aquí, a ver, vamos a ver, a ver, a ver quien anda, quien anda por ahí, quien anda por ahí, que es pasado Eduardo, como estás, oh mi compadre Tony Oresti, como estás, que ha habido, eso, ya están listos para la cacería, hoy mi compadrito, este, Tony Oresti se nos va a unir, el sábado en la cacería, este, allá con el buen amigo Lalo, este, que bueno, pues ya te compraste tu chaquete, tus botas, para irte de cacería, a ver Tony, oye, este, bueno, pues tu eres soltero, pues no tienes tanta boca, pero bueno, subí una, un video, un video, una pregunta, una encuesta, para que la conteste, como le pides permiso a tu vieja para que te dé permiso de, de ir de cacería, a ver ahí que nos platique ahí la raza, a ver Noé, explícanos, como, como te da chance a tu mujer de que, de salirte de bajo, eso, el buen Tony, este, ya está con su catre y todo, muy bien, muy bien, este, pueden, ahorita por lo pronto vamos a ponerla en vivo, pero también pueden enviar sus respuestas, este, algunas respuestas por Whatsapp, este, ahorita les pongo ahí el Whatsapp en donde pueden estarse subiendo, pueden subir fotos o videos de esta cacería, de esta temporada, 2018, 2019, también, hola Brice, ¿cómo estás mi comadre? Eh, compadre, este, Jera, muy bien, este, esperamos allá en el rancho, este, a Edgar Ramiro, muy bien, este, bienvenidos, buenas noches, este, pues bueno, eh, viene aquí la encuesta para que la vaya contestando, como le piden permiso ahí a, a la mujer persa de cacería, este, eh, jajaja, este, pues algo así, vamos a subirlo nomás para aventarnos un rebane en esta temporada, ¿no? Bueno, eh, anteriormente, este, se decían las malas lenguas, bueno, me tocaba a mí llevar a mi mujer al areo, este, antes de la, de la temporada, este, y bueno, pues imagínense, este, no hay, no hay, este, cosa más mala que dejarle a mi mujer una tarjeta de crédito, y bueno, pues me ponían una buena fría, este, ahora sí que dos, tres días, este, el areo o el McAllen, este, para que me dieran permiso y, y, y irme todos los fines de semana de cacería ahí con la raza, después se fueron modificando, se pusieron, me fueron las, las cosas, y pues bueno, pues ahora ya me ponen la friega todo el aire, y, y ya no me lo hace de ronca, al menos en esta temporada, este, espero, bueno, acuérdense que acaba de empezar la temporada de cacería, el, la semana pasada, ya hay algunas personas que han cazado, me han estado viendo algunas fotos y videos, este, el profe Gómez, que hoy me mandó una foto, ella que andaba viendo las brechas ayer en agua, que está todo muy bien, todo muy tranquilo para la gente que va a ir en agua, está muy tranquilo, este, también avísenos, este, si hay alguna problemática que hay sobre la carretera, sobre alguna zona ahí que tengamos que tener cuidado, este, también pueden subirnos aquí a, 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 a este, a este, este grupo que hicimos de cacería, este, porfa, le pido a la raza, no, este, este, hay groserías, también hay, hay, este, muchachas, señoras que, que, que están subiendo ahí fotos, y, y lo están viendo ahí, monitoreando ahí a los maridos, este, y, bueno, vamos a hablar con un poquito de más respeto, este, pero la intención es divertirnos en este foro, estar subiendo fotos de las cacerías que se hacen aquí en el norte del estado, entonces, este, pues ya se empiezan a animar más gente, estamos, acuérdense que estamos en Bob Ballistic, eh, en YouTube, estamos subiendo los videos y subiendo algunas cacerías, algunas cosas, este, ahora sí que, este, si quieres que subamos alguna cacería tuya, algunas fotos de, de hitos de tus cuates divirtiéndose, pues vale, excelente, vamos a hacer un poquito, este, cuando se pueda, ya está un poquito más relajado, y ahorita aquí en casa, ya podemos estar viendo, este, este programa vamos a estarlo haciendo ahí de, pues de perdido en cada tercer día, este, hablándose de algunos temas que quieran ver sobre la cacería, ¿no? Entonces, ahorita del tema que tenemos que allí en la, la, la encuesta que estamos haciendo, este, cómo sacar, o cómo sacas tus permisos, este, hace tu mujer para que te de chance de cacería, ya tenemos ahí, este, algunos que no les dan permiso, en el caso de, de Roger, ¿sí? Si me estás escuchando, Roger, no digo los apellidos, nomás para no quemarlo a la raza, otro está el Aníbal, que pues bueno, ese Aníbal también igual lo trae muy cortito, así como, este, pues bueno, este, uno de los caídos, que no voy a decir el nombre, porque ha dicho mucho cabrón, ya me escribió en el Whatsapp que no, pero bueno, pues ahí les subí un video también para, para, para quemarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, toda esa gente enamorada, este, no digamos que nosotros no estamos enamorados, ¿no? Pero todavía nos dan permiso de, de salirnos a convivir con la, con la raza, ¿no? Que aparte de cacería, yo creo que es más el convivio entre la raza, entre los amigos, y a contar mentiras, ¿no? Como en este programa, este, vamos a subir un, queremos hacer una, 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 un jango para, para unir ahí a, al buen, este, Pete García y, y Rola Robles, este, para estarnos ahí echando un cotorreo, pero bueno, ahí el, el, el compadre Rola Robles está, este, diseñando una forma de cómo poder salir en, en, en un programa donde podamos estarnos viendo continuamente y estarnos subiendo en algunas cosas. Por lo pronto, bueno, ahorita estoy aquí, este, platíquenos un poquito de, de, de qué, qué es lo que hacen, este, para no quemar la raza, me platicaba, hoy, hoy mandó un audio, este, un buen amigo, de allá de Torreón, este, que pues bueno, pues él, al menos, un mes antes de empezar la temporada, pues bueno, se ponía muy hacendoso y empezaba, empezaba, este, a lavar los trastes, a, a sacar al perro, este, a decirle a la mujer que todo lo que quisiera, o sea, él iba, iba a los mandados, iba a ser un montón, para poder que le diera permiso, este, que eran, pues bueno, sus sacrificios, es, es algo que tenía que ir haciendo un poquito, ahí, labor de convencimiento, para que le diera chanza, este, ahora sí que la mujer de ir de cacería. Este, saludos aquí a Juan Jera, este, a, a Tony Oresti, que, que, pues bueno, nos van a acompañar este fin de semana, irnos de cacería, digo ya, para que no se sorprendan ahí las chicas, este, nuestras mujeres, de que, este, que no les hemos dicho, bueno, yo no, que, lo está viendo en vivo, entonces, pues bueno, ya, ya saben, al cabo, yo me porto bien todo el año, para, para ir, este, el buen Pedro no se ha comunicado, dicen, ¡Ah, órale! Pues no, con razón, mi compadrito, ya, 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 ya que ahí, mi comadre, mi comadre Luis, me está diciendo que anda la leo, pues anda tramitando el permiso, mi compadre, con razón tan serio, no lo, ya, 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 ya caigo, ya caigo, y no, pues qué chula, no, sí, dice, dice mi comadre, que está tramitando ahí el permiso, mi compadre, espero que, que, que no te atores, un buen saludo aquí a Jorge Villarreal, hombre, este, mucho gusto y, y, pues adelante, qué bueno, este, dice que va manejando Rola, no, 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 lo traen apabullado, a mi compadre, a mi compadre Rola, este, ya se va a comunicar un poquito más, más al rato, ¡Ah! Dice que, bueno, pues muy bien, muchas felicidades a mi compadre Rola, que ya, 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 ya sacó su permiso, excelente, cabrón, este, muy bien, ahora sí, gracias a, a mi comadre, Riz, que, 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 pues bueno, pues hizo su labor de, de convencimiento, muy bien, este, yo les asando, pero muy bien, este, a ver, este, el Ixal Azag, qué estás haciendo para que te den permiso, porque también, igual, creo que te traen un cortito, este, a, a mi compadre, este, mi tocayo Rocha, este, no le dieron permiso, creo que algo, algo ahí, se atoró en uno de los permisos, y no le van a dar chance, pero, pues bueno, están pendientes de reportarse ahí, este, están pendientes de reportarse Roger y Aníbal, que, pues bueno, Aníbal, prácticamente tiene, tiene cancelado el permiso, vamos a ver si, que ahora sí, si, si lo, se lo recuperan, y el roya, con, este, habló, habló ahí con, 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 con Pit García, y, este, y él, él comentaba que si iba a ir, pero, pues la verdad es que, pues, quedó la semana pasada igual de lo mismo, y, pues bueno, este, no lo dejaron ir, no se ha reportado ahí, Brian, que estaba muy, muy interesado en ir, vamos a ver si también le dan permiso, pero bueno, también cuéntenos un poquito, este, cómo piden permiso, este, cómo le piden permiso a la mujer, pónganle ahí las encuestas, no le puse, no le quise poner una, una respuesta de que nos vale, porque, porque, porque eso es lo que nos dicen a nosotros ahí en el rancho, de que, no, hombre, no roncan, me no pasa nada, si, yo me vengo, y a mí, a mí no me importa que mi vieja no me dé permiso, y al último caigo lo mismo, no, que les hable y hable la mujer, diciéndoles, cómo, que, qué, este, digo, nos ha tocado, ahora sí que a un grupo que tenemos desde hace, pues yo creo que 14 años, que tenemos un grupo casando ahí con, con mi compadre, Roela Robles, este, con, con su papá, si, este, don Roland, que ahora sí que lo tenemos en un, en un muy alta estima, y nos ha acompañado algunas veces, algunas veces, pues no ha tenido chance, pero, este, pero pues bueno, siempre, siempre está con el cariño, siempre, este, lo tenemos ahí, este, igual, el, eh, Pit García, también, que, que ya tenemos más de 14 años, hicimos un grupo de cacería, así como, con muchos grupos que nos hemos topado, este, hemos ido a cazar a muchas partes del estado, sí, y algunas, este, fueras también de a otros estados, y, pero siempre unidos, y siempre hemos creado una buena amistad entre todos, y yo creo que es lo más importante que vamos teniendo en esta cacería, no solamente el aprendizaje, sino un poquito sufrirle a, a, a cuestiones de, pues de la interperie, de la, de, este, de las carencias, de las cosas, el, el, el hacer, el estar unidos, por ejemplo, en la cacería, es bien importante, porque, pues bueno, mientras unos hacen de cenar, otros juntan leña, otros, este, pelan los venados, o el jabaní que hayas cazado, y, este, y bueno, al final de cuentas, lo que hacemos es una unión entre todos, ¿no? Entonces, pues esta comunidad que hacemos, pues ahora sí que engrandece grandes amistades que vamos teniendo durante la vida, y, pues bueno, los cazadores realmente, este, nos hemos sentido muy bien, porque hemos hecho amistades por, por muchas partes, ¿no? Y a veces nos vemos en las buenas y en las malas, y a veces hasta en las mejores. Entonces, pues bueno, es muy importante, este, ahora sí que voten aquí en la encuesta, aquí se va a quedar este video, también lo voy a subir a, lo voy a estar subiendo, por si quieren ver algún programa, este, vamos a estar viendo poquito, vamos a hacerle una duración ahorita de, no sé, unos 30 minutos, ¿sí? Ya como vayan, este, ahora sí que pidiendo las cosas, si se van animando más raza, pues bueno, nos vamos a ir incluyendo cada vez más. Este, ¡ay! Este, el buen Lalo Cárdenas, hombre, un saludo, compadre, que bueno que te, que te unistes, y este, y pues bueno, les platicaba que estamos aquí haciendo una encuesta, ¿qué es lo que haces, compadre, para pedirle permiso a tu mujer? ¿Sí? Ahí a la comadre, ¿cómo le, qué, qué haces para que te dé permiso de salirte de, 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 de ahora sí queda la rutina en la casa y darte un poquito de espacio para, para irte de casa bien. Este, ¡qué buenas anécdotas de tener, me imagino, ¿no? Sí, este, el, a ver si se une al ratito ahí el buen, el buen pedir García para que nos llegue un poquito de las cosas, ¿no? Entonces, vamos a darle un poquito, vamos a darle 30 minutos nada más a este programa, son las 8.44, a lo mejor, vemos, vemos alguna forma de, de estarlos subiendo, no sé, aquí estén más relajados, saludos, compadre, Lalo Cárdenas, este, ahí me saludas a la Lynn, este, a ver, a ver cómo anda, a ver qué, cómo está tramitando ahí sus permisos, ahí con su novia, este, para ver si le dan chance de salir de perdido, este, unos días de cacería. Este, vamos a darle el perdido, vamos a, a modificar ahí el horario para que, este, a lo mejor hacerlo ya más relajado, este, lo que es el, no sé, como de 9, 9 y media, ¿sí? La intención es ver algunos temas, ver algunas cosas que se pudieran estar, este, opinando al que participe, en el relajarse un poquito, entre semana, para nosotros los cazadores, este programa, pues bueno, van a durar regularmente, va a durar, no sé, este, dos meses en lo que dure la, 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 la temporada, y, y a ustedes dicen si les subimos, le, le, le damos más tiempo o no. Este, recuerden que, que, bueno, están ahorita las carreteras vigiladas, estuvimos checando ahí los periódicos y también en cuestiones de seguridad, este, están siendo transitadas por el, por el ejército y en algunas, este, carreteras estatales, ¿sí? Este, también están siendo inspeccionadas por el, lo que es la, la Guardia Civil, este, y policía de cada uno de los municipios. Es importante la cacería para el Estado, porque, acuérdense que, pues bueno, vamos, dejamos, ¿sí? Dejamos, hay derrama de, de, este, pues de dinero de la gente de los cazadores, este, venimos a dejar a los pueblos, pues ahí compras que la cerveza, que compras la carne, que compras este, comida y todo eso, bueno, pues todo ese dinero va en, hay derrama, ¿sí? Este, a los municipios, ¿no? Entonces, es importante un poquito comportarnos nosotros que, que somos más citadinos o que venimos de la ciudad y nos trasladamos a estos pueblos, este, de portarnos bien, ¿no? Al final de cuentas, pues lo que, lo que vamos, este, vamos haciendo, este, ayudando, ¿sí? Eh, dándole un poquito, bueno, pues la educación que nosotros tenemos aquí en la ciudad, ¿sí? Tratar de transmitirla ahí, este, hay gente que de repente se va a los pueblos y nada más toma o, 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 o va a ser desórdenes, entonces, pues no se vale, ¿no? Hay que mostrar un poquito de civismo y ayudar a todos esos pueblos, ¿sí? Este, a ver, me está llegando aquí un whatsapp, ah, bueno, pues aquí el Donald Trump nos está diciendo que también, no, 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 este, de eso no va a haber, no va a haber cacería, ¿sí? Este, entonces es importante que, que, eh, enseñemos el, el civismo, ¿no? Que tengamos en nuestros pueblos, entonces, es, hay que consumir, hay, hay muchos pueblos, una de las cosas bien interesantes, por ejemplo, en esto de los viajes a cacería, pues bueno, hay muchos pueblos que en un momento dado, pues hay desde Bustamante, que tiene pan de la región, este, lambazos, que tiene tortillas de harina, que tiene una diversidad de cosas, también se venden mucho los cabritos por allá y todo eso, bueno, ir a consumir, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita vas de cacería y vas y ves el pueblo, te gusta y regresa después con tu familia, este, regresa después con tu familia, pues para que, que, que veas el pueblo, ¿no? Muchos de nuestros pueblos, pues son mágicos, de hecho se acaban de, de, acaba de, de ganarse lo que es, este, esa, esa, esa certificación de polo mágico Bustamante, ¿no? Que ya, de allá somos y que, que ahora sí que lo, lo queremos y lo traemos en el alma, entonces, muy bonito cuaderno, muy bonitas instalaciones, están las rutas de Bustamante, están también, este, lo que es el cañón, ¿sí? Este, excelentes, es, eh, forma para irse a divertir en tiempo de calor, en tiempo de frío, bueno, pues puedes ir a tomarte ahí una, unas, este, unas cenitas de Bustamante y hay una diversidad de, de, de productos que puedes consumir, tanto ahorita en invierno como en tiempo de calor, entonces es importante que, bueno, mostremos nosotros mismos y, y nos, este, ahora sí que, que, que ir a consumir a estos pueblos, ¿no? Porque, pues muchos de los pueblos, pues no, no tienen industria más que el puro, puro comercio que hay interior ahí del, del municipio, entonces, pues bueno, pues vamos a consumir, vamos a conocerlo, vamos a darlos, es importante no estar haciendo ahí al aracles en, 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 en los pueblos, no comportarnos mal, ¿sí? Este, este, es importante que, que vayamos y, este, a conocer para que después con nuestras familias podamos acudir, entonces, pues bueno, este, gran saludo a todos los que nos han estado acompañando, vamos a subir este video, ah, sí, me dice que cómo le ponemos, me dice mi compadre Lalo, que cómo le podemos poner, este, vamos a ponerle nombre aquí a, yo por lo pronto lo puse con mi voz balística, pero bueno, vamos a ponerle nombre, ayúdenos a ponerle nombre aquí a, a, aquí a este programa, es un poquito más de hablar de, de, de cacería y de otras cosas y de mentiras, porque bueno, eh, 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 la, la encuesta que se va a hacer mañana es ver quién es más mentiroso, si los, si los cazadores o los pescadores, recuerden que, este, es, es increíble como, como, este, van creciendo los animales después de muertos cuando le vas preguntando a un cazador o a un pescador, si, porque cuando, recién lo, lo, lo pescó el, el pescador, porque bueno, yo soy cazador, aunque me gusta un poquito la pesca, no, pero no soy muy afín a la pesca, este, dicen, hombre, así estaba el rubano y le preguntas el siguiente año, oye, ¿cómo te fue? No, hombre, fíjate, que iba creciendo así, oye, y le vuelves a preguntar tres años después y dicen, no, hombre, así estaba el animal, si, entonces es increíble que después de muerto van creciendo los pescadores y así están igual los, los cazadores, entonces es un poquito este programa para irla, irla rebanando un poquito de, de relajarnos del estrés que vamos haciendo y bueno, disfrutarlo en la temporada de cacería, recuerden, bueno, sí mismo, recuerden que hay que llevar, siempre voy a estarle recordando lo que es su licencia de, de, de cacería, tiene que ser indefinida o tiene que ser vigente, ya regularmente ya son indefinidas, pero tienes que hacer un curso de, de cacería, es importante que vayas a este curso, en este curso vas a aprender el manejo de armas, el manejo de cómo se caza, no solamente se caza lo que tú veas, no es así, es llevar un poquito de civismo, vamos a hablar en los programas siguientes, qué es lo que se necesita, qué es lo que se caza, este, yo creo que aquí vamos a hacer un rango con, con mi compadre, este, Rola Robles, vamos a comprometerlo para que nos explique un poquito, qué, qué es lo que se tiene que cazar en esta temporada, qué es lo que se caza, no es el cazar venadito chiquito, ni, este, ni Barbie, ni nada de esto, ¿no? Entonces, que nos explique un poquito, nos va a hablar, este, ahora sí que, que Pete García nos va a estar hablando de arquería, vamos a tratar de transmitir, ahora que vayamos al rancho, sí, a, a que nos explique un poquito sobre, algunos pequeños videos, con, con Pete García que nos explique sobre arquería, sí, porque hay gente que acuérdense que no solamente caza con rifle, sino que también caza con arco, entonces, cuáles son los demoles, cuáles son los beneficios, cuáles son los perjudicios, qué es lo que se tiene que hacer, vamos a que nos explique un poquito más, este, lo que es, este, lo que es la cacería con arco, una de las personas que yo admiro y que me he quedado, ahora sí que bien chiva, después de tantos años de ser cazador, este, yo soy cazador, ahora sí que de, de generación 10, de 3, 4 generaciones a 3, este, pero nunca había visto a alguien tan impresionante como tronar, y esto, esto, esto lo voy a hacer aquí en vivo, compárenla, te voy a comprometer, aquí no se está viendo, entonces, como truena los, los, este, los cuernos de venado, para traer venados para tu cacería, es importante porque, digo, yo, yo, yo lo avalo porque yo lo he visto, si, a mi compadre Lalo, como, como truena los, los, este, los, los, este, las astas de los, de los venados, porque se hace un sonido, se hace un sonido con estos, y estos asemeja a una pelea entre dos venados machos, y eso hace que, como son muy territoriales dos venados, hace que venga un venado, para, para poderlo cazar, entonces, vamos a comprometerlo ahí, y ahora sí que, este, en vivo a mi compadre Lalo, para que nos explique un poquito cómo se hace esto, cómo, cuál es el ritual que tienen que hacer, cómo se le hace para que en un momento dado, puedas atraer venados, entonces, yo lo he visto con él, muchos años, este, he estado ya en la cacería con él, lo he visto cómo hace las cosas, y bueno, pues ahora sí que, pues ahí están los resultados, este, a ver si nos puedes subir, compadre Lalo, unas fotos de tus venados, para que vean la gente, cómo, cómo, este, cuáles son los resultados que tiene esto de mover, o, 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 o de, de, de hacer sonar estos, estos cuacos, ¿no?, ¿sí?, entonces, este, vamos a comprometarlo aquí en vivo, este, como probablemente si va, este, va Roger, nos va a decir, porque Roger es, aparte de ser arquero, ¿sí?, es un cazador, es muy hábil con la cacería de arco, pero su arco tradicional, no es lo mismo un arco de poleas, que un arco tradicional, entonces, él mueve muy bien lo que es el arco tradicional, vamos a tratar, si va a estar el fin de semana, vamos a tratar, a tratar de tomar, este, ahora sí que un pequeño video, sobre, este, este, cómo se usa el arco tradicional, y nos puede enseñar un poquito de lo que él hace, entonces, otra de las cosas también que, 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 que el compadre Roger, hace, él, él también diseca animales, ¿no?, entonces, es importante que nos den un poquito de tips, de qué es lo que se necesita, ¿sí?, ya que cazas tu animal, ¿cuál es el procedimiento que sigue para llevárselo a la gente que diseca de los animales, ¿no?, para que tu, tu trofeo, pues, esté bien conservado, y en un momento dado, pues, luzca bonito ahí en tu sala, ¿no?, porque no solamente es matar por matar, sino es darle un homenaje a lo que cazaste, ¿no?, entonces, este, bueno, pues, este, les doy ahora sí que muchas gracias, recuerden, recuerden, recuerden el, el whatsapp, déjame checar cuál es el, el whatsapp que vamos a utilizar, para que, ah, el whatsapp que vamos a estar, ahí me pueden mandar fotos, me pueden mandar videos para subirlos al canal, para que estar viendo algunos, este, bueno, aquí dice mi compadre Helado Cárdenas, dice, sí, claro, dice, no soy un experto, ni mucho menos, pero algo le sé, pues, yo creo que sí, compadre, eres, 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 eres muy, muy, este, digo, no, no obstante decirlo, pero yo se lo digo, y con mucho orgullo, te, es algo que me sorprende a mí, que yo lo he visto en vivo, yo he ido de cacería contigo, y he visto los resultados, y, 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 y yo sí te considero un experto, y bueno, nos vamos, vamos a, a darle, a darnos un tiempito para poder que, este, que nos expliques cómo está eso, ¿no?, y que vea la gente, eh, cómo, cómo, no solamente, cuáles son los instrumentos que hacemos, para en un momento dado, a traer, a traer los venados. El WhatsApp que vamos a tener aquí en mi programa, donde vas a poder mandar tus fotos, le puedes enviar, este, lo que es el, el, fotos, videos, para subirlos al, al, a, bueno, que estén, que estén arriba, de aquí, de, de Facebook, también, así como los videos que tenemos en la página de, de, en el canal de YouTube, que estamos como voz balística, se pueden subir ahí sus videos, o algunas cacerías, ya tenemos algunos videos sobre explicativos, también tenemos videos de cacerías que hemos tenido con la raza, la intención es que no, no todos aquí somos expertos, ni pretendemos hacerlo, sino la espera, la, la experiencia que, que vamos teniendo. Bueno, aquí les voy a dar rápido, el WhatsApp es, eh, 81, que es un celular, 81, 24, 27, 33, 41, 24, 27, 33, 41, si, repito, 81, 24, 27, eh, 27, 33, 41, vamos ahorita, eh, este, a subirlo, eh, también lo vamos a poner aquí abajito, ya que terminemos el video, para que, este, se puedan estar mandando fotos y, 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 sobre tu cacería, y sobre tu raza, y lo que tú quieras comentar, digo, al final de cuentas, el programa es tuyo, para que tú te diviertas, no estamos haciendo ni pretendiendo nada, ¿no? Y, entonces, este, este, vamos a, a divertirnos en esto, y, pues, bueno, suscríbanse ahí al canal de, 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 de YouTube, para que le siga cuando subamos un video de la raza, pues, les llegue notificación y hagas tus, 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 tus preguntas y todo. Vamos a tratar de, de ver, y, y, bueno, en el camino nos topamos a mucha gente, ¿sí? Este, este, vamos a preguntarle a, 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 este, al buen profe Gómez, de allá de Anáhuac, sobre algunas cosas, de, cuando se siembra frijol o avena, que es lo que atrae también a los venados y algunos cochilos, también que nos habla un poquito sobre cosas de, de, lo que él se ve allá, lo que ve en Anáhuac, ¿sí? Sí, porque, pues, bueno, esto de los animales, de los, de los, este, de lo que son los marranos rusos, sí, está mi comadre Olga, también ya se, ya se unió con nosotros, este, creo que ya le dio permiso ahí, ya sacó permiso, este, el buen Peter, sí, esperemos que sí, si no, pues, ya lo quemamos aquí, este, también ahí a mi comadre, si no le da permiso, pues, bueno, ya la quemamos, ¿no? Entonces, este, les hablaba sobre este problema que hay sobre los marranos rusos, o mar, o marrano alzado, que se le llama, que bueno, pues, son animales que ya están más, más dirigidos a, o ven más, ya más común, lo que son los humanos, y bueno, tienden a, a, a atacar, eh, se comen las cosechas, pero arrancan, por ejemplo, frijol, desde la raíz, se empiezan a destruir, empiezan a hacer, eso, es un, eh, este tipo de marranos, en sí, tienen lo que es, este, su, su, su temporada, todo el año, en cacería, porque son, no son especies de la región, solamente son, que se han venido a otra parte, de otras partes, ¿no? Bueno, eh, eh, habríamos que, voy a buscar ahí con alguien, algún, algún experto que nos explique qué onda con los marranos, con estos marranos rusos, sí, o marrano alzado, sí, este, porque lo que se escucha, sí, digo, esto no está totalmente verificado, pero, pues, se platica que algunos, algunos rancheros, texanos, lo trajeron a, a, lo trajeron, lo exportaron de Europa, y, y se empezaron a reproducir, y empezaron a hacerse más, y más, y más, que tanto sí que hubo, o sea, hay un problema, un problema grave en Texas, sobre este marrano, ya se fue también hasta, hasta, este, lo que es el área de Luisiana, y toda esa parte, y, pues, bueno, también, igual con las inundaciones de hace poco, empezaron a brincar, empezaron a, 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 a migrar los, los marranos, y ya se han estado viendo en zonas de, de, salinas, de Anáhuac, de Coahuila, Tamaulipas, y, este, donde ya empiezan a llegar más marranos, y empiezan a causar daños más, más severos a la, a, ahora sí que a la, a la, a la, a lo que son los sembradillas a la gente, porque el problema de este, como está más, ya más humanizado el, el marrano, pues, ya ahora sí no le tiene miedo a lo malo, y lo ataca, ¿no? Entonces, también, empiezan a comerse, empiezan a mover, a lo que son los, este, lo que son los, este, venados, a los jabalís, ya que la diferencia, pues, es muy grande, también hay pequeñas cruzas que se han visto, entre el, entre, este marrano alzado, así como el, 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 este, el jabalí. Entonces, es importante que, que un experto nos pudiera explicar cómo está el ciclo de la reproducción, pero bueno, vamos a buscarlo, a ver quién nos encontramos ahora sí que con el, con este, con esta problemática que hay, que nos explique un poquito, de cómo, cuál es el trato, qué es lo que tiene que hacer, y cuál es el permiso que se tiene que tramitar. Bueno, pues, este, pues, muchas gracias por vernos, este, suscríbanse aquí al canal de, 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 de Voz Balística, temporada 2018, 2019 de Cacería, y, pues, bueno, también ahí al canal de YouTube que tenemos, estamos como Voz Balística, y vamos a estar subiendo. Muchas gracias a todos, a Antonio Oresti, este, al Güellic, este, a Pedro García, bueno, de una vez antes de que se me vaya a cumplir García, lo vamos a comprometer a que nos dé una cápsula de cómo, cómo usar, este, el arco, ¿sí? Cómo es la cacería de arco, aquí lo vamos a hacer en mío para que no se lo reje. Este, ahí yo se los prometo de que, de que nos dé la información, y estarlas subiendo en las redes, y estarlas subiendo aquí en, a ver si podemos hacer ahí un en vivo desde el rancho que tengamos este fin de semana. Bueno, pues, muchas gracias, vamos a tratar, pues, pónganos aquí en los comentarios cuál es, cuál es el horario que se les hace más relajado, si de 8 a 8 y media, de 8 y media a 9, de 9 a 9, y que ustedes díganos aquí, este, y cuéntenos también sus aventuras de cómo le hacen para que, para sacar sus permisos ahí con sus mujeres, este, para que nos, para que nos podamos reír un poquito. Es importante, inclusive, digan que, 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 que lo dieron en, en alguna cápsula para que no digan que ustedes fueran. Entonces, vamos, ya tenemos comprometidos al compadre, este, Lalo Cárdenas, para ver cómo, cómo va, cómo son los cuernos, si, para atraer los venados. Tenemos también comprometidos al compadre Rola Robles, para que nos explique, este, un poquito de, 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 de lo de la cacería, y también a Pit García sobre la cacería con algo. Entonces, vamos a estar sumando algunas cosas. Voy a hablar con mi compadre también, Manuel Gómez, de Ea de Anáhuac, que nos explique un poquito sobre, sobre, qué es lo que se siembra para que en un momento dado puedas atraer más venados. Bueno, pues, muchas gracias, y bueno, este video lo vamos a subir a, 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 al canal de YouTube, ahorita en un ratito más lo subo, para que, este, lo puedas volver a disfrutar. Lo voy a dejar también en Facebook, para si te quieres volver a, a meter y puedes, y quieres transmitirlo, pues adelante, con todo gusto. Bueno, saludos, y este, y que tengas la mejor de las suertes esta temporada. Saludos. 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 Gracias por ver el video.